Hola a todos, hoy vamos a hacer una receta de paella valenciana auténtica con ingredientes de aquí, de Valencia, para que os salga a todos de maravilla y lo más fiel a la receta posible. Como ingredientes vamos a necesitar arroz, si es posible que sea de bomba, calasparra, muchísimo mejor, una pechuga de pollo, podéis también usar conejo, pollo, pollo con hueso, alitas, lo que queráis. Vamos a usar esta judía rojet de ana, espectacular, de kilómetro cero, todas estas judías y verduras las vamos a utilizar de ellos, las podéis encontrar en supermercados como Carrefour o El Corte Inglés. Utilizaremos también esta judía ferradura o perona, el garrofón fresco, muy muy típico de Valencia, alubia tabella fresca, este bonito tomate valenciano, aceite de oliva virgen extra, azafrán, una cucharadita de pimentón dulce, esta ramita de romero y sal. Ponemos sobre la paella ya bien caliente un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Añadimos el pollo y lo vamos a sofreír muy bien hasta que quede dorado. Vamos a añadir ahora las judías rojet y las vamos a rehogar junto al pollo. Vamos a echar el tomate rallado, valenciano tan tan rico, y lo vamos a sofreír del mismo modo, todo junto. Una vez sofrito, echaremos el pimentón y el azafrán. Lo removemos apenas un instante para que no se quede. Enseguida vertemos el agua hasta que quede aproximadamente a un dedo del borde de la paella. Vamos con el garrofó. El fresco viene en esta vaina. Aquí tenemos tres garrofó, tres judías, y luego la judía tabella, que es esta tan chula. La abrimos aquí por un ladito y mirad qué ricas las judías. Cuando rompe a hervir, añadimos el garrofón, la tabella, la ramita de romero y la primera porción de sal. Lo dejamos todo cinco minutos en ebullición con el fuego bien vivo. Vamos revisando el nivel de sal por si acaso hay que añadir un poquito más. Dejaremos ahora cociendo durante 20 o 25 minutos. Ponemos ahora el fuego a tope y es el momento de añadir el arroz. Una manera muy buena de medir el arroz es hacer la típica cruz, como veis aquí. Vamos a mantener el fuego fuerte durante los primeros cinco minutos, muy fuerte, y luego lo vamos a dejar otros 13 minutos más o menos, si es arroz bomba, y 15 minutos, si es un arroz normal, redondo, y lo vamos a dejar hasta que la paella quede perfecta. Y este es el resultado de nuestra paella valenciana. Mirad qué pinta, qué olor más rico, os va a encantar, y con estas verduras es un plato sanísimo y súper rico para cualquier día del año. Os animamos a poner los comentarios, como siempre, cómo hacéis vosotros la paella, la hacéis igual, así, valenciana, la hacéis, hacéis arroz y le añadís ingredientes, hacéis las paellas con chorizo, como hacen los británicos, contadnos y así nos reímos un rato. Suscribiros al canal, activad las notificaciones, y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!